Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Pokémon Nuzlocke Este es nuestro cuarto capítulo de esta saga Y por fin vamos a enfrentarnos al Team Gel Y vamos a conocer a la waifu por excelencia de este juego Y pues ya nada, vamos a darle Ya tenemos más o menos un team, ahí dos dos Así que vamos a hablar con el Team Gel El Team Gel es una peña muy formal Así que no toques las narices o te caerá un combate Puedes a combatir perro de mierda La neta, me gustó mucho el diseño del Team Gel Pero lo que más me gustó del Team Gel es la canción, güey La canción está de huevo Resulta del Team Gel saca a Zigzagoon Y también lo que me gustó es que tienen buenos Pokémons Cuando ya avanza la historia tienen bastante buenos Pokémons Y la verdad está muy chido eso Perfecto, vamos a darle una fila de garras Para llevarnos al Zigzagoon de una Ay, nuestras garritas afiladas Lenguetazo de Zigzagoon Esa madre paraliza, ¿no? Ah, no paralizó, ok, perfecto Vamos a darle un picotazo para ver qué pasa La mitad de la vida se la llevó Nos va a paralizar Un golpe crítico No paralizó, bien, 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 bien Vamos a darle un picotazo Y ya, listo Lo logramos con Zigzagoon ¿Qué otro Pokémon tiene? Ah, no, ya nada más tenía uno, ok Se murió Tonto Pero Zigzagoon nos va a atacar ahora una de las morras, ¿no? Con el zorrito Ya voy yo, siempre he querido armar un jaleo en un hotel Ojo Tim ya le saca a Nikit Ese Pokémon tenía mucho potencial A mí me gustaba mucho Yo pensé que iba a ser como fuego Siniestro o algo así Resultó ser siniestro Normal Como todos ahora Vamos a darle otro picotazo para que ya muera Nikit Y listo, se murió Uy, casi no se muere, ¿eh? Estuvo como muy cerquita de que no se iba a morir Daqueen ha subido a nivel 12 Y el recluta del Team Gel ha perdido Ah, qué tonto eres ¿Un combate Pokémon sin mí? Claro que sí, porque te odio Me dio también a punto de entrenar Pero antes voy a curar a tus Pokémon No, yo quería irme así con lo que traía Ahora vais a perder Ja, maldito estúpido ¿Cómo crees que voy a perder contra ti? Nikit Zigzagoon Neta, la rola está de huevos, güey Hay solo como dos o tres canciones que me gustan más que la del Team Gel Pero neta, la del Team Gel me mama Está muy, muy, muy chida Aliru, dale un picotazo Ah, sobrevive, ¿eh? Buena, buena Buena, Bulú Ahora vamos contra Nikit Dale un picotazo Recuerden que ahorita tenemos que subir mucho Aliru Para que sea fácil pasar el líder del gimnasio de planta Y ya matamos a Nikit ¡Perfecto! El Team Gel, sois unos pendejos Oye, oye, nos toca perder, Oawa Nos toca llorar Ahí está ¿Se puede saber qué está haciendo estos brutos? ¿Roxy? Perdonad, el Team Gel es mi asociación de hinchas Y parece que el entusiasmo se les ha ido un poco a las manos Están tan agregadas por Animana que se ponen un poco bordes con los demás aspirantes Siento que, sí, sí, no sé Leí mal, soy un estúpido Roxy, la waifusísima por excelencia Vamos a registrarnos Buenas tardes, bienvenido a ustedes Imagino que eres entrenador Pokémon y viene a inscribirse al desafío de los gimnasios ¿Correcto? Sí Ay, se han curado nuestros Pokémon Por fin ha llegado el momento Hoy dará comienzo oficialmente a mi propia leyenda ¿Estás preparado, Durán? Te he hecho una carrera hasta el estadio Es que neta este güey no entiende que es una basura, ¿verdad? O sea, no entiende que no es nadie Que lo odio Así que por fin va a dar comienzo al desafío de los gimnasios, ¿eh? Es una lástima para vosotros porque la que va a ganar soy yo No, no lo creo El abuelito de Jaime soy yo Pues sígueme, llegaremos a un abrir y cerrar de ojos Literal, sí ¿Lo ves? Hemos llegado Date prisa que es la hora de la ceremonia Buen pedo, llegamos a un abrir y cerrar de ojos Aquí está este idiota Yo tengo una recomendación del mismo presidente de la liga Pokémon Es decir, soy la Cream de la Cream Prefiero no perder mi proceso de tiempo hablando con una chusma Si no te importa Algo que sí no me gustó Es que ya que acabaste el juego Y ya eres el campeón Ya te deberían dejar pasar con tu ropa O con una deportiva de las de los gimnasios Pero otra que no sea la blanca esa Damas y caballeros Soy Rose, el presidente de la liga Pokémon El desafío de los gimnasios Los participantes deberán enfrentarse a los ocho líderes de gimnasio y reunir las medallas Y solo aquellos que salgan victoriosos de tal prueba serán dignos del mayor de los honores Y ahora, premio de representarles a los líderes de gimnasio Ah, qué bonito Esta parte sí me gustó mucho Llegan con una referencia a Monster Sync Todos juntos Me gustó el diseño de todos los líderes, menos de la vieja Todo un experto en Pokémon de tipo planta Percy, el granjero aguerrido Su embate en combate es una ola embravecida Kathy, la experta en Pokémon tipo agua Curtido en mil combates al rojo vivo Naboru, el veterano de farboso de tipo fuego La karateka prodigio de Galar Judit es una maestra consumada del tipo lucha Su fantástico estilo pone al público en pie Hábil donde le salga el con el tipo hada Sally El rompedruscos por Antomasia Morris es un auténtico haz del tipo roca Y por último, la furia de los dragones El líder de entre todos los líderes Roy He pisado la cancha de un estadio Pokémon Ha sido... Ah, no me salen las palabras El corazón me va a mil por hora Me vale madre Paola, ha llegado el día que tanto esperabas Bueno, y tú también, Durán Gracias El desafío de los gimnasios os brindará el marco perfecto Para exhibir la fuerza de vuestros Pokémon Dynamax Y ahora disculpadme, pero debo tener un asunto urgente Hasta la vista, jóvenes aspirantes Mucho ánimo a los dos Muchas gracias, presidente corrupto El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar Escuchadme bien, par de dos Acabais de empezar y estás más verdes que un metáforo ¿Te ha quedado clarinete, Durán? Tenemos que enfrentarnos a los líderes de gimnasio en un orden determinado El primero está en Pueblo, Oyuelo Se va hasta allí por la ruta 3 Perfecto, muchas gracias por la información que no necesitaba Maldito estúpido El valor consiste con el permiso para poder usar los taxis voladores de Aerotaxis Galar Con ellos podrás plantarte vuelo en uno de los lugares que hayáis visitado hasta el momento Es muy práctico Neta sí es muy práctico Y que te den fly en este punto es lo mejor del mundo Tienes mi apoyo Muchas gracias, muchas gracias por apoyarme, gente Ahora vamos a entrar aquí Vamos a ver si hay alguien para saludar No hay nadie, hay un viejo gordo nada más Ahí está, se me ha ocurrido una idea acá Echa un combate contra mí aquí mismo Vale A ver si me gusta con entusiasmo Podemos que ir cargando las pilas para no perder contra otros rivales A ver güey Entiende que nunca me vas a ganar Y eres un pendejo El entrenador Paul te desafía Eso es, a ver si somos capaces de dar talla El desafío de los gimnasios Yo sí, tú no, maldito estúpido Ok, ya tienes tres Pokémon Afilagarras Venga, venga Vamos a darle un picotazo Para ver qué tal sale Placaje Ok, vamos parejos Ahora sí Creo que al no tener tantos Pokémon O capturar a los que yo quiera También está más difícil eso Pero igual es un imbécil este güey Topia Chris dijo que me acabo de chupar Cuando te pones en serio no te toca a nadie Te acabas de chupar pero mi verga Muy bien Renato a nivel 15 Persever Feo a nivel 12 Vas a acabar a Scorbunny ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, cambiar de Pokémon Vamos por... Ah, Persever Feo se lo podría dar Vamos con Renato La neta Adelante Renato Vamos a matar a ese Naco Me caga que me diga eso de la puta tabla de tipo Te lo dice cada vez que peleas contra él Cada puta vez que te lo ves Te lo dice el maldito Ojalá se muera su Pokémon O sea, que se muera, se muera No lo pueda volver a sacar Muere tu Scorbunny Vas a sacar a Rooki Y cambiar de Pokémon Nah Para que ya evolucione Ya controla las cuerdas Que va Es una forma de hacer Mi espectacular remontada Ok, vamos a darle un Hidropulso Hidropulso Casi se muere Picotazo Nos viene valiendo madre Y otro Hidropulso Para que muera ese Rooki Perfecto Lo tenemos controlado Todo lo tenemos bien hecho acá Ha sido un buen combate de entrenamiento No, como no siga mejorando Me voy a quedar atrás Ya estás atrás Y siempre vas a estar atrás de mí Maldito estúpido No decepcionas nunca Soy un imbécil Paul, chapo Toma, te doy mi tarjeta Te la has ganado No queremos tu tarjeta La vamos a tirar a la basura Puta madre Saqué el Switch Nuestro desafío de los gimnasios Acaba de empezar ahora mismo Aquí en Ciudad Pistón La única que pega el pueblo Es el primer líder del gimnasio Está en el quinto pino Pero llegaré hasta allí Y donde haga falta Para enfrentarme al campeón Hasta el quinto pino Paul de Pueblo Yarda Va a ser el próximo campeón No lo dudes Lo dudo demasiado O sea, no es que lo dude Lo dudo demasiado Asiaticisísimo Como está, buen hombre Si bajan los peces Tus queridos Pokémon Dales una poción Si los envenenan Un antídoto Compra bastantes provisiones De objetos Y te ahorrarás El centro Pokémon Vamos a entrar A la ruta 3 Y el primer Pokémon Que nos salga Va a ser el que vamos a capturar Así que vamos a ver Bueno Estaba corriendo ahí Ese Obstagoon Vamos a ver Si lo capturamos Ojalá no se muera No creo que se muera Tiene mucho nivel Golpe cabeza Pues si nos mete un crítico De esos Nos mata Listo Ya está para capturarse Y se viene Nuestro nuevo Pokémon Zigzagoon Listo Tenemos un Zigzagoon Que lo vamos a usar Mientras O sea Está bien No sé si lo desusegemos Para el final Pero va a estar bien Mientras Sigo sintiendo Que necesitamos Un tipo Eléctrico Ya En este momento ¿Los mata Zigzagoon? Claro que sí Queremos que se llame Simons Miren Un tipo planta Casi Hubiera estado bien También Un tipo planta Pero no Vamos a Zigzagoon Yeah Abranme culeros Qué pedo que no me abrían El centro de Pokémon Wey Ya que me den la bici Wey Ya soy hasta la madre De caminar Un tipo fuego También hubiera estado bien Pero nos salió Zigzagoon A huevo Zigzagoon Yay Mátala rápido Por favor Gossy Floor Pelusa de Gossy Floor Aliru es muy rápido Muy bien Gossy Floor Te moriste Pudiste haber sido nuestro Pero tenemos a Simons Venga 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 Vamos a subir también De nivel A los demás Un Klink Klang Bueno Klink Que luego va a ser Klink Klang Luego Klink Klang Klung Atadura Puta madre Huevo Si baja bastante Wey Osea Nos va a dejar Como la mitad De la vida Ya cuando acabe Todo esto Ya se murió Klink Muy bien Vamos bien Vamos bien Renato ha subido A nivel 16 Espero que ya evolucione Wey Ay Renatito Renato Está evolucionando A Drizzle Vamos a estrenar a Drizzle A Renato Drizzle Un bullpix abajo Que te corta el paso Vamos Renato Ataque rápido Putos ataques rápidos Todos tienen ese pinche movimiento Wey Todos Todos lo tienen De un golpe De un golpe se fue ese bullpix Va a ser ese otro Klink Ah no Un pancham Que hubiera sido muy bueno También Con rompe moldes Su madre Renato Azao de hidropulso Porque avienta Como unas bolsas De agua De agüita De sabor Wey Puto Renato Avienta bolsas De agua De sabor Con popote No mames Nos cruzamos Con una entrenadora Tenemos la mitad De la vida Wey Ojalá no saque Saca algo de A huevos Nos vemos Bullpix Que estés muy bien En el otro mundo Se murió su bullpix Pobrecita Pobrecita Near enough Near enough Brother Nos durmió Cabrón Está dormido Como un tronco Perra madre Por favor Muévete Muévete Despiértate Alirru Despiértate Te está haciendo Su perra Solamente Porque te está Soplando Solamente Te sopla Y te hace Su perra Despiértate Perra madre Perra madre Vaya Alirru Estás despedido Cabrón Estás despedido Del equipo Por dormirte 10 horas Cabrón Ya casi llegamos Al punto Donde ya no voy a poder Levear a Alirru Ahora vamos Contra la niña La niña Genérica Número 5 Hola como estas Pequena niña Estúpida La estudiante Daniela Te desafía Porque no estás En la escuela Estudiante Daniela Saca Pancha Vamos a salir Tú puedes Confío en Super en ti Vamos a salir Con picoteo Casi se va Llave giro No nos va a hacer Mucho Nos hizo Bastante Para haber Sido X Simons Bueno Simons va a agarrar Un poco de experiencia Vamos a darle Un golpecillo Cabeza Y se murió Perfecto Hicimos Lo remato Muy bien Como he podido perder Mis conocimientos No son suficientes No niña Ve a la escuela Que haces aquí Jugando Pokémon afuera Has encontrado Anti quemar Perfecto Hay otro Goziflur Que bonito Que bonito Que se nos cruzan ya Saben que los queremos Matar a todos Ok Creo que es momento De ir al centro Pokémon Porque ese veneno No me da Nada Nada de confianza Vamos a Hasta ponerle una poción Porque no se nos vaya a morir En el camino Porque por si tú Tú no lo sabes En Pokémon Cuando Te envenenan El Pokémon Sigue muriendo Mientras caminas Y no lo curas Entonces pues es importante No curarlo Bueno La neta no sé Si en este Pokémon Siga eso Pero antes sí Y no quiero morir No quiero que se muera Rocky Dick Es uno de los mejores Pokémon Por una pendejada El niño estúpido Nos vio Vaya estaba buscando un Pokémon Y me he topado con el Renor Pero bueno Da igual Déjame compruebe lo fuerte que eres Este niño se va a morir pronto Estudiante Luis Se desafía Saca a Bodiu Ese Bodiu Se va a morir durísimo Pobrecito Vamos a ver un picoteo Y yo creo que se Se deshace Ese Bodiu Se deshizo completamente A ver si ya sube Evolución Este imbécil Ay no vi Que me iba a sacar Pero sí Dale Aliru Lo one shoteamos También güey Ay que emoción Está evolucionando Aliru Genial Aliru Ha evolucionado A Corbis Choir Corbis Choir También me gusta muchísimo Los colores que tiene Está muy verga Perfecto Vamos con Corbis Choir Vamos a avanzar Ahí está Sonia Viendo cosas como siempre Mira ya que estás aquí Voy a contarte algo interesante Cuéntame ¿Ves aquel edificio de allí? Es una de las fábricas Del presidente Roach Allí se encargaba De transformar la energía De los minerales Que están de la mina Que está al final De la ruta 3 Toma te regalo Una cuerda oída Por haberme escuchado Con tanta atención Muchas gracias Por regalarme una cuerda oída Pueblo de Huelo Ya está ahí Enfrentito Chingón Vamos Vamos ya Vamos ya Vamos 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 Queremos matar al líder de gimnasio ¿Pensabas pasar Sin ni siquiera mirar A mis Pokémon? Sí Sí esa era mi intención Pero ahora que los hilos Voy a tener que matar Por eso no los quería ver Pero pues Estudiante Ángela Decidiste Que murieran Tus Pokémon Tú lo decidiste amiga Me gustó que pusieran A Purloin A ese parado Se ve chingón Hasta me dan ganas De usarlo Wey Se murió De una Simons Ha usado Golpe cabeza Me gusta como ataca Simons La neta Eso sí me gusta muchísimo Cómo se mueve Antes de pegar Está chido Otro golpe cabeza Por favor Se va a morir De tres Huevos Ok Golpe cabeza Tiene un Un buen Tiene 100 Si tenía 85 Algo así Lo cambiaba Wey Porque si nos daba otro placaje Ese wey Nos mandaba al carajo Creo que hicimos La tanqueo bien La tanqueo bien Voy a repartir cartas Y tortas Ah no es un cartero Yo pensé que era un policía El cartero Hugo Te desafía De hecho estaríamos bien parados Si tuviéramos Un movimiento tipo roca No lo desco pega más Porque es físico este wey Presente Huevos Se nos está pegando duro El presentazo Y se murió Delivered Muy bien Qué bonito Qué bonito Gracias PSF Por matarlo Sí Vamos a entrar Cada tipo de Pokémon Tiene sus puntos fuertes y débiles Eso tiene sus ventajas Y sus ventajas En combate Esa persona es Una persona muy lista O sea Ese wey ya me cae mejor Que Paul De hecho me va a doler Matar a sus Pokémon Slipid Un gran Pokémon Que me gustaría tener En mi equipo Pero no creo Para que nada Que nos salga Bueno Depende como lo tomemos Lo del gimnasio de fuego Hidra pulso Y se muere ese dotler Qué pedo wey Ah Bajó nuestro ataque especial O qué Qué pedo Por qué Este wey ya es competitivo Cabrón Ya está poniendo Pichos pantallas de luz Y mamadas Este sería un buen lugar Para entrenar A Dreadnow Bueno Parece feo más bien Pero vamos a curarlo Porque me da miedo Que lo maten Y vaya ya todo Madre ¿No? Y tengo que tener cuidado Con no pasarme Del nivel 20 Creo que es el Wey del gimnasio Así que vamos a evitar Todo lo que podamos En el camino De Pokémon De la cueva Use placa Que sin querer Mierda No le va a bajar Nada Ahora Creo que va a ser más rápido Que nosotros Sí Si hubiéramos entrado Con la vida Que teníamos Igual ya estaríamos muertos Ok Nos puede matar El Rolly Colly No No nos mató Bien 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 O sea Si la sentí cerca Por un momento Y dije Puta madre Ese Rolly Colly Nos va a matar Pero no De hecho vamos a entrenar Con los Pokémon Que estén adentro Nada más Esta morra cura Nuestros Pokémon De hecho Pero saben Quienes se van a quedar Con la duda De que va a pasar A partir de ahora Ustedes Hasta aquí llega El episodio del día de hoy Acuérdate que diario Sacamos episodios De esta serie Así que si te interesa Si te gusta Pues vamos a seguir con ella O aunque no lo hagas tan bien Este fue un capítulo En el que tuvimos que caminar mucho Porque literal No sé por qué decidieron Poner el gimnasio Tan lejos O sea miren Estábamos O sea empezamos El viaje Acá Y el gimnasio está Hasta acá Cabrón Entonces la verdad Si está lejos Si está muy cabrón Eso Pero hasta aquí Vamos a dejar la serie El día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Y en el siguiente capítulo Pues ya veremos A qué Pokémon Capturamos de esos Espero que salga un Dribblur Como había salido ahí Y capturemos uno de esos Porque estaría increíble Tener ese Pokémon en el equipo Y nada Nos vemos Espero que les haya gustado Vamos a guardarlo aquí Para que sea todo legal Y aquí lo vamos a dejar Los quiero un chingo Cuídense Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!